El 20 de mayo del 2016, alrededor de las 2 de la tarde, tres llamadas al 911 reportaron un extraño y bizarro incidente en la autopista interestatal 5 en Rochester, Washington. Un automóvil marca Chrysler, modelo Sebrin, conducía solo, sin conductor. El coche avanzó en línea recta casi por un kilómetro, hasta chocar con el separador vial en el centro de la autopista y de esta manera, detenerse por completo. Al llegar, los grupos de rescate y emergencia pudieron comprobar lo que las llamadas indicaban. No había nadie en el automóvil, pero lógicamente, los automóviles no conducen solo por las autopistas. Entonces, ¿a quién pertenecía este automóvil? Hola a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. El día de hoy les voy a compartir una nueva historia, un nuevo caso y en esta ocasión es un nuevo episodio de personas desaparecidas. Ustedes saben muchísimo cómo me conmueven a mí este tipo de casos de personas desaparecidas, donde hay un gran misterio y como siempre les digo, lo más importante de narrar estas historias es que ustedes también puedan conocerla, pero que también puedan difundir el caso, que también puedan difundir las fotografías, porque probablemente la familia todavía siga buscando a estas personas, que no se sabe el paradero de ellos, que no se sabe exactamente qué pasó. Así que bueno, sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles del caso de Logan. Logan Drew Schindelman nació el 27 de junio de 1996 y fue criado en Toonwater, Washington, por su abuela materna. Su padre era un nativo de Arabia Saudita que concibió a Logan con su madre, Hannah, mientras visitaba al noroeste del Pacífico por negocios. El padre de Logan dejó los Estados Unidos antes de su nacimiento, por lo tanto nunca tuvieron una relación. Logan y su media hermana mayor, Chloe, se convirtieron en dependientes ilegales de su abuela, Jeebo, después de que su madre decidiera mudarse a Seattle para asistir a la escuela de arte. Logan asistió a la escuela secundaria Toonwater, donde fue una estrella en el equipo de fútbol y un estudiante modelo. Sus días de escuela estuvieron llenos de amigos, juegos y fútbol. La madre de Logan, Hannah, vivió cerca en Olimpia durante la mayor parte de su vida. Cuando Logan se convirtió en adolescente, algunos dijeron que el chico experimentó una crisis de identidad y todo esto debido a que era de raza mixta. La madre de Logan era medio blanca y medio morena, mientras que su padre era un saudí nativo y había sido criado principalmente por su abuela blanca. Después de graduarse de la escuela secundaria en el 2015, Logan se inscribió en la Universidad Estatal de Washington, aproximadamente a 48 kilómetros de distancia en Pullman. Completó un año de sus estudios antes de decidir regresar a Toonwater y así decidió abandonar la universidad. Después de que Logan dejó la universidad como tal, se mudó con su abuela Jibo y su media hermana Chloe. En Toonwater, Logan tuvo varios trabajos extraños que incluyeron una instalación de lavado y laboratorio en la granja de dos hectáreas de su tía abuela. Los conocidos llegaron a decir que parecía perdido y que realmente no sabía qué hacer con su vida. Los conocidos llegaron a decir que él había cortado todos los lazos con sus amigos de la secundaria y cuando éste ingresó a la universidad tampoco se preocupó por conseguir más amistades. Su abuela también llegó a mencionar que Logan como que llegó a un punto en su vida en que se dio cuenta de que había mucho racismo a su alrededor y que los amigos que decían ser sus amigos realmente no lo eran. Al crecer, Logan no tuvo ningún tipo de contacto con su familia paterna hasta poco antes de desaparecer, donde él fue el quien se acercó y tuvo una emotiva reunión con varios de sus familiares de ese lado. Según se informa, les había dicho lo furioso que estaría su abuela materna si descubrían lo que él estaba haciendo. En la mañana del 19 de mayo, la abuela de Logan recordó haberlo visto y parecía estar nervioso. En esa ocasión, le dijo a su abuela que había tenido una especie de epifanía sobre sí mismo y que quería contársela. Sin embargo, su abuela le dijo que hablarían de eso cuando ella regresara porque debía salir en ese momento. Lastimosamente, esa fue la última vez que ella lo vio y que pudo hablar con él. Al día siguiente, sin tener idea de dónde estaba su nieto, su abuela hizo un intento por buscarlo por el seguimiento de los pins de su teléfono. El teléfono de Logan apareció localizado en una torre que estaba cerca de la casa de su madre en Olimpia, Washington, por lo que su abuela asumió que él estaba con ella. Sin embargo, lo que siguió fue el comienzo de una extraña serie de eventos. A pesar de pensar que su nieto estaba con su madre, la actividad de su teléfono durante este periodo indicó que bajó por la interestatal 5 en dirección sur y luego regresó al norte y extrañamente yendo y viniendo entre el norte y el sur varias veces. Al día siguiente, el 20 de mayo, al ver que Logan no regresó a su hogar, su abuela Yibo intentó denunciar su desaparición, pero encontró que el departamento de policía del condado de Turston cerró durante el fin de semana. Así que el 23 de mayo, ella presentó un informe de personas desaparecidas. Al hacerlo, le notificaron que el automóvil de Logan había sido confiscado el 20 de mayo. Siguiendo una línea de investigación, se supo que el 20 de mayo, una mujer informó haber visto a Logan con dos hombres caucásicos desconocidos en su automóvil. Ella vio el auto estacionado en el hombro derecho de la interestatal 5 hacia el sur, cerca de la salida 95. Más tarde, en su camino de regreso del trabajo, pasó por el mismo lugar y notó que el automóvil todavía estaba estacionado en el mismo lugar que antes, solo que esta vez, su capó estaba levantado. Cuando se le preguntó más tarde sobre cómo se veían estos hombres que acompañaban a Logan, ella describió a uno de ellos como con unos seis pies de altura, con una contextura flaca y cabello rubio delgado y liso. También recordó que llevaba una camiseta sin mangas demasiado pequeña y pantalones vaquero demasiado cortos. Al segundo hombre que vio lo describió como el cabello rubio hasta los hombros, que vestía una camisa de franela y jeans. Desafortunadamente, ella nunca vio bien el segundo hombre y solo lo vio desde un lado. Luego, a las dos de la tarde de ese mismo día, tres personas diferentes llamaron al 911 para informar sobre un automóvil que circulaba por varios carriles de la interestatal 5 entre Toonwater y Mayton. Curiosamente, parecía que nadie lo conducía. El vehículo condujo una larga distancia entre la línea recta y luego cruzó tres carriles hacia el carril central, antes de chocar contra la barrera del concreto y finalmente detenerse. Otro testigo, que fue un camionero, informó haber visto a un hombre caucásico con cabello castaño o rojo. Este sujeto había saltado del lado del pasajero del automóvil y corrió luego hacia el espeso bosque, justo al lado de la interestatal. Mientras la descripción de este hombre no coincidía en lo más mínimo con la descripción que había dado la mujer al principio, el auto que este testigo describió más el auto que se encontró estrellado de Logan sí coincidía específicamente en cuanto a las placas, pero en cuanto a las descripciones físicas no coincidían en lo más mínimo. En el automóvil de Logan lograron encontrar su billetera, una identificación, tarjeta de débito, 25 dólares en efectivo, un teléfono celular, llaves incluso del automóvil, como también una botella de agua y otras pertenencias que se encontraron allí junto con una bolsa de supermercado llena de bocadillos perfectamente colocada e intacta en la consola central. Más tarde, en la noche del 20 de mayo, hubo otro avistamiento potencial de un adolescente desnudo en el área. Aunque se desconoce la identidad del individuo, el detective del condado de Arthur Stone, Frank Fraley, declaró que pensaba que podría haber sido Logan y entonces así fue como se inició una búsqueda con perros, pero no encontraron absolutamente nada. Podría haber sido Logan, pero también podría haber sido cualquier otra persona. La última ropa que se sabía que llevaba Logan puesta incluía una chaqueta negra, una camisa blanca, jeans y posiblemente un par de zapatillas de tenis Nike. Por otro lado, el tío de Logan, Mike, que era un sheriff retirado del condado de Arthur Stone, decidió ayudar a organizar los esfuerzos de búsqueda de su sobrino. Estas búsquedas se centraron específicamente en un radio de 3.2 kilómetros, donde inicialmente se había encontrado el automóvil. Específicamente también se investigaron los bosques que estaban a los alrededores de esta carretera, pero no encontraron signos de Logan. También trajeron perros de búsqueda para cubrir una extensa área, pero no se encontró nada. La familia Shendelman posteriormente contrató a un investigador privado para poder investigar la desaparición de Logan, pero se señaló que había poca información, lo que hacía completamente difícil los esfuerzos de búsqueda, debido a que el vehículo de Logan había sido confiscado y no había sido procesado por un laboratorio criminal y cualquier evidencia potencial en el interior de este vehículo ya era completamente inutilizable. Los hechos inexplicables de este caso llamaron muchísimo la atención. Una semana después de su desaparición, una huella dactilar de Logan apareció, ya que se hizo login en su cuenta personal de Facebook. La conexión vino desde el aeropuerto regional en Olimpia. Al igual que estos sucesos inexplicables, muchas teorías surgieron tanto por los conocidos como por los investigadores. Llamó también muchísimo la atención cómo a pesar del color de la piel de Logan, su abuela aparentemente trataba de alejarlo de la parte negra de su familia. Destaca además la preocupación del muchacho al decirle a los parientes paternos contactados poco antes de su desaparición que a su abuela no le iba a gustar mucho este encuentro. Más tarde, la abuela de Logan también reveló otra información y supuestamente antes de su desaparición, Logan había estado consumiendo marihuana por unos meses y ella cree que esto provocó ciertos comportamientos de paranoia en él. El tío de Logan, Mike, que también estaba muy metido en la investigación de la desaparición de su sobrino, decidió investigar más a fondo cómo estaba la relación de Logan con su abuela y con su hermana, pues se supo que cuando él dejó la universidad y empezó nuevamente a vivir con su abuela y con su media hermana, pudo llegar a la conclusión que había una difícil relación en la familia, pues la hermana de él estaba viviendo también con su novio en la misma casa y al parecer este sujeto no se llevaba nada bien con Logan y que incluso habían llegado a pelear, a llevarse hasta los golpes y eso le pareció bastante extraño en medio de este hogar. Debido a esta situación decidieron interrogar al novio de la hermana de Logan, pero finalmente se dieron cuenta de que este sujeto no tenía nada que ver con la desaparición de Logan y finalmente fue descartado. La desaparición de Logan sigue siendo un completo misterio y ninguna de las personas que lo conocían considera posible de que Logan haya podido irse sin decir una palabra, por lo que su desaparición ha dejado a su familia completamente desconcertada. La policía cree que existe la posibilidad de que Logan haya estado sufriendo una enfermedad mental desconocida en el momento de su desaparición, sin embargo, dado que todavía se desconoce su paradero y su destino, esto es mera especulación. La policía también ha declarado que no se ha encontrado pruebas de que sugieran que haya habido un juego sucio en todo esto, pero tampoco de que Logan siga vivo. Y bueno amigos, esos son todos los detalles del caso de Logan, es una desaparición bastante pero bastante extraña. Una de las cosas que a mí me llama más la atención son las declaraciones de los testigos, pues ninguna de las descripciones físicas de los sujetos que supuestamente ellos vieron en compañía con Logan tienen alguna relación uno con el otro. Una dice que eran personas rubias y otro dice que se trataba de una persona más o menos pelirroja y realmente no tiene coherencia, no tiene sentido para nada lo que ellos vieron, como tampoco que el auto estuviese conduciéndose solo. Nadie al parecer vio a Logan, otros dicen que sí lo vieron como desnudo, corriendo por el bosque, pero realmente a mí me dejó muy desconcertada este caso, es sumamente extraño y pues realmente lo quise traer a colación porque ya saben que los casos de personas desaparecidas son una de las cosas que más me conmueven y yo creo que no está de más poder hablar sobre ello y de poder compartir la fotografía, la información por si acaso y por si esta persona todavía está con vida y pueda verse, pueda saber que lo están buscando y que hay muchísimas personas queriendo saber qué pasó con él o en caso de que haya pasado algo más se pueda aclarar toda esta situación. Por otro lado amigos, díganme ustedes qué piensan con relación a este caso, sé que está bastante extraño, bastante misterioso e incluso muy pero muy bizarro, pero bueno déjenme sus teorías, quizás podamos aquí debatir un poco sobre este tema o si ustedes saben un poco más de información sobre esto también pueden dejarlo en un comentario y así podremos conocer un poco más sobre todo esto. Yo me voy a despedir pero antes de eso voy a dejarles mis redes sociales por acá por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. Les recuerdo que tengo un segundo canal completamente diferente al contenido que subo por acá, así que si desean conocerlo pueden pasar por mi segundo canal que les voy a dejar un enlace en un comentario fijado para que pues simplemente le den clic a ese enlace y puedan conocer mi contenido en mi segundo canal. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!